Hola, bienvenidos al canal. En esta ocasión de lo que voy a hablar es una vez más de la sanidad pública y esto lo hago en relación a noticias recientes que ha habido sobre los presupuestos generales del Estado. Es por eso que he decidido empezar con una foto del Congreso de los Diputados, un poco por explicar un poco de lo que vamos a hablar. Como veis, arriba del todo lo que dejo es un enlace en link, que luego colgaré en el vídeo, en donde a lo que dirige el link, el hipervínculo en español, es a lo que pongo la foto más abajo. Básicamente es la representación esquemática de los diferentes apartados en los que se invierte el dinero. Uno, a la derecha está en los gastos, como veis es una lista bastante importante y aunque, bueno, ahí no lo puedo reflejar, pero bueno, sí que se puede ver que presenta una barra para seguir bajando y lo que se ve es que al final el total son 485.000, básicamente 486.000 millones de euros. Claro, uno diría, pues bueno, esto que nos dicen que para sanidad y para educación, por ir para no sé qué, pues realmente cuando nosotros nos ponemos a mirar cuáles son los cuadraditos de sanidad y de educación, resultan ser estos dos. Esos dos. El azulito y el rojito. Esos son con lo que nos venden todo. Nos venden todo los políticos. Que no va a haber dinero para sanidad, que no va a haber dinero para educación, que es muy caro, que es muy no sé qué, cuando realmente, fijaos lo que es. Básicamente no es nada. La cuestión es qué son estos grandes gastos, ¿no? Que esto es un poco realmente lo importante. Pues bien, este sin duda que es el más importante, el verde oscuro, el verde así tipo pistacho oscuro, por decirlo así de alguna manera, porque este de aquí al lado sí que es más pistacho, pero bueno. Este verde básicamente lo que refleja son las pensiones. Si nosotros lo desglosamos, nosotros lo que vemos es que las pensiones se llevan el 33%. Básicamente, el Estado español es una agencia de seguros para ancianos. Básicamente. Pues que encima, cada año que pasa, esta agencia de seguros para ancianos, llamado Estado español, se hace peor. Y se hace peor por esto, por la deuda. Esta deuda no es que nosotros estemos pagando, por decirlo así, lo que debemos. No. Esta deuda va aumentando año a año y nosotros lo que hacemos es pagar los intereses de la deuda. Ya que pagando los intereses de la deuda, digamos, los Estados viven en la ficción de que se cumplen las promesas de que nosotros pagaremos la deuda. ¿Vale? Entonces, esta deuda, digamos, que se permite tener así y que no importa nada o a los que debemos la deuda no les importa tanto, ya que, digamos, que la tienen asumida sobre todo el Banco Central. Pero bueno, esto es un poco más complicado, Banco Central Europeo. Pero bueno, esto es un poco más complicado y no nos vamos a meter en eso. Pero bueno, es que si nos vamos a educación y sanidad, fijaos, educación 5.374 millones. Es que, vamos, ni una décima parte de lo que se va a pensiones. Ni una. O sea, es que la décima parte serían 16.000 millones. Pero es que si juntamos educación y sanidad, que es una décima parte de lo que se va a pensiones, ¿vale? Es que no llegamos. Es que no llegamos a pagar, junto con la educación y sanidad, ni una décima parte de lo que son las pensiones. ¿Vale? Y claro, dicen, bueno, pero es que incluso, vamos a hacerlo un poco más didáctico, si nosotros pensamos que las cosas que tienen que ver con la investigación, con la sanidad, con la digitalización y todo eso, son una partida aparte, que lo son, que son 16.000 millones, es que si juntamos investigación, educación y sanidad, o digitalización y educación, si juntamos esas tres partidas, ni siquiera llegan a la deuda. Es decir, si antes decía que el Estado español es una agencia de seguros para abuelitos, básicamente, encima, es una agencia para seguros con mucha deuda. Y una deuda que no para de aumentar, como después demostraremos. Y después sacaremos las conclusiones de todo eso. De todas maneras, el eslogan, un poco lo que yo quiero criticar es que, claro, nosotros decimos que hay que dar dinero para la sanidad, para la educación, para patatín, para patatán. Pero ¿qué ocurre? Que yo creo que nos hacen un poco como la broma, como el payaso, ¿no? Y a nosotros nos engañan. Y luego nos tendremos que reír. Bien. Lo que ocurre es que estos son nuestros ministros de sanidad. Hay de los dos colores. Básicamente son en orden de los últimos, he ido del último al penúltimo y así hasta llegar a Fátima Báñez. Que, claro, esta es ministra, pero es que está lo que ha estudiado es Derecho. O sea, que de sanidad, sanidad, se saben las normas, pero no sabe ni cómo funciona ni un hospital. Dolors Monserrat. Derecho también. Estas dos son las dos últimas que había del PP y dejé ya de seguir metiendo ministros porque había algunos que ni me sonaban ni para atrás. Montón. Esta es del PSOE. Esta estudia Medicina, pero no ha trabajado de médica nunca. 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 Es que es de coña. María Luisa Carcedo, Medicina. Esta sí que ha trabajado, pero trabajó seis años después de acabar prácticamente la carrera. ¿Luego qué se ha dedicado? O sea, después de seis años ha sido de estos ya más puestos más políticos. Porque esta desde pequeñita estaba en las juventudes del PSOE o como se llame. No sé cómo se llaman. Básicamente empezó a ser directora, luego gerente regional y cosas así. O sea, que básicamente esta ha trabajado seis años, menos que yo, menos que la mayoría de los médicos. Y ya está diciendo a los médicos cómo tiene que organizar. Encima ha trabajado en una cosa que es la atención primaria. Que yo no digo que no sea compleja, pero desde luego el monstruo hospitalario no lo conoce. Salvador y ya. Filósofo. Que no tengo nada en contra de los filósofos. De hecho, me encanta la filosofía. Pero desde luego no parece la persona más adecuada. Encima, en la pandemia. Carolina Darias. Derecho. Pues un poco lo mismo. O sea, quiero decir que si el máximo mandatario no sabe nada del mundo de la sanidad. Porque encima no es que hagan másteres en gestión de recursos sanitarios ni cosas de estas que no los hacen. Que es que no han pisado un hospital y estos en la vida. Pero es que encima, es que ni siquiera ni la carrera. Es que seguro que no sabían, la neumonía, seguro que no sabían ni que era un COVID. Que era un virus respiratorio. Y yo que sí que se imaginarían. Pero bueno, en fin. Que claro, que nosotros decimos que es sanidad pública. Pero es que esta es la calidad. Esto es la calidad. En vez de tener gente técnica, tenemos partidos políticos. ¿Y por qué? Porque esto es lo que ha elegido el pueblo español. Mentira, el pueblo español no ha elegido a estos ni a ninguno. Son listas cerradas que nos dan los partidos políticos. Pero bueno, vamos a la penúltima diapositiva. Esta me parece especialmente interesante. Porque se ve un poco hacia dónde vamos. Primero, arriba a la izquierda, lo que vemos es las curvas de natalidad. Esto es en el año 1910. Esto es España. Y la típica curva de natalidad de un país antiguo. En vías de desarrollo. Mucha natalidad. Mucha mortalidad. Y al final prácticamente nadie llegaba ni a los 70 ni a los 80. Es en estos años donde se empiezan a formar en algunos estados los sistemas de pensiones. ¿Por qué? Los sistemas de pensiones se forman en estos años porque básicamente te jubilabas en torno a los 65-70. Es decir, muy arriba. Eran muy pocos a los que tenían que mantener y trabajaban muchísimos para mantener a muy pocos. Es por eso que las pensiones salían muy bien a los que llegaban a cumplir esa edad. ¿Cuál era la excusa de las pensiones? El Estado lo utilizaba diciendo que iba a ayudar. La finalidad inicial de las pensiones era esta. Los estados lo utilizaban diciendo que iban a financiar el retiro de la gente. Sabiendo que muy poca gente iba a llegar. Entonces, ¿qué es lo que hacían? El exceso de recaudación porque daban buenas pensiones, daban muy buenas pensiones. El exceso de recaudación que les sobraba. Es la famosa hucha de las pensiones que les sobraba. ¿Qué es lo que hacían? Se lo gastaban en otras cosas y ya está. O sea, como tal la hucha no es una hucha. Básicamente no es que hayan nada ahorrado. Es que recaudan mucho y entonces lo que les sobra de las pensiones lo mandan para otro lado. Pero aparte, fijaos, la base está llena de población. Es decir, todo esto va a tener un recambio y va a seguir habiendo mucha gente para mantener a muy poca durante poquito tiempo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Ahora lo que pasa es que tenemos mucha gente que se ha jubilado aquí. Que se está manteniendo por bastante gente. Aunque este es en 2011, o sea que básicamente los que están aquí habría que subir todo como un nivel. Y el problema es que todo este mogollón de gente, sobre todo esto, en 15-20 años lo vamos a estar manteniendo aquí. ¿Qué es lo que se refleja aquí? Y a diferencia de esta gráfica de la izquierda, lo que vamos a hacer es mucha menos gente. Es decir, cuando se dice que las pensiones son un sistema Ponzi, quiere decir que es un sistema piramidal. Esto es un sistema piramidal. Que los de la cúspide, los de las pensiones, viven en base a estos. Eso es un sistema piramidal. Eso es un esquema Ponzi. Aquí como vemos, la pirámide se invierte. Los que tienen que mantener, o sea, la pirámide tendría que ser así. ¿Y cómo es? Pues es al revés. ¿Eso qué quiere decir? Que ese esquema Ponzi no se sostiene. Ese sistema piramidal no se sostiene. La pirámide la hemos invertido. Obviamente las pensiones están en peligro. Y recordad que las pensiones, o sea, ahora va a haber un mogollón de gente que va a pasar a ser pensionista. Que encima les estamos subiendo el sueldo con lo de la inflación. Que bueno, que algo habrá que hacer. Pero la cuestión es si son los que más, que ahora mismo no trabajan, son los que más tienen que recibir. O si eso obedece más a cargos políticos. O bien, de alguna manera tendremos que poner de solucionar esto. Porque si no, no se va a sostener. Claro, los planes se basan en meter aquí, en todo este trayecto, 10 millones de inmigrantes. Claro, el problema es que estamos viendo que en Europa, los países que han sido más favorables a la inmigración así un poco más descontrolada, que se está viendo en los países nórdicos o en zonas de Francia, están empezando a tener problemas. No porque, no per se, por los inmigrantes, sino porque hacer que la inmigración pueda sentarse y ser fructífera, eso es complicado, eso es complejo, eso no es fácil. El problema no son los inmigrantes. El problema es la cultura, el problema es la integración. O sea, el problema es ese. Entonces, asumir muchos inmigrantes, que es lo que quieren, en poco tiempo, eso puede llevar a generar problemas. Y los problemas al final es cómo se enfocarán. Se enfocarán contra los inmigrantes, que los inmigrantes no son el problema. El problema es hacer las cosas mal y corriendo porque vamos a tener prisas porque el sistema de pensiones no va a ser sostenible. Y esto, recordemos que esto es el mayor gasto, que es el 30%. O sea, que si el mayor gasto es cuando está así, así en estos colores, imaginaos cuando esté así. ¿Vale? Porque claro, esto aumentará el gasto, ¿vale? En pensiones, que es el más importante. Pero fijaos, este es el gasto sanitario. El gasto sanitario, conforme vamos aumentando, se dispara. Empieza a aumentar muchísimo. Entonces, vamos a tener muchos pensionistas que van a consumir muchos más recursos. Y después, podríamos pensar bien de nuestros políticos, que van a ser responsables, que no sé qué, que no sé cuántos. Mirad, esto es la deuda, la deuda pública española. ¿Y qué pasa con la deuda pública española? Para arriba. Cualquier excusa es buena. La crisis de no sé qué, la crisis de no sé cuánto. El problema de no sé qué, la crisis de no sé qué. Cualquier excusa es buena para gastar. Y parece que Europa está metido en esto. Esto obedece a otra cosa que no merece la pena ahora mismo comentar, que es la teoría monetaria moderna. Pero bueno, básicamente, al final, nosotros lo que vamos a tener es esto. Mucha deuda. Entonces, vamos a tener un país que va a tener mucho más gasto en pensiones, que lo que tenemos que pagar de los intereses de la deuda tiene pinta que o se va a mantener, que ya veis que no hemos conseguido aquí más que aquí, mantenerlo mucho. Mejorarlo, perdón. Bueno, mejorarlo es aquí y aquí nos viene toda la crisis de 2008, porque esto no es que mejore. Esto es que es una burbuja. Y entonces, pues luego le explota. ¡Pum! Y por eso nos vamos hasta aquí. Que por eso la línea recta de noches números es como así, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a tener mucho más gasto en pensiones, en vez del 33, pues puede que sea el 40, el 45. Vamos a tener mucho más gasto en deuda, que si eran 31.000 millones, a lo mejor son 40.000 o 50.000. No sé, estoy diciendo cifras al tuntún. Y vamos a tener sí o sí un gasto muy importante en pensiones. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que la cosa está complicada. Y que no parece que nuestros queridos políticos estén pensando en esto. La sostenibilidad de tres sistemas. Del de pensiones, del sanitario y de nuestro sistema financiero. Que, como sigamos así, estamos abocados al fracaso. Hay gente que dirá, bueno, pero es que Japón, Japón tiene una deuda de 200%. Vale, Japón tiene una deuda del 200%. La cosa es que Japón se debe a Japón, ¿vale? Nosotros debemos a los holandeses, a los alemanes, a los nórdicos en general, por decirlo así. ¿Qué quiere decir esto? Que después del COVID, el gasto energético por la energía, el gasto económico por la energía y todo esto, pues ellos van a quedar empobrecidos y van a decir, dame mi dinero o dame parte de mi dinero. Aparte de todo esto, están subiendo las tasas de interés en los bancos. O sea, que cada vez prestarse, pedir deuda va a ser más caro. ¿Esto qué va a hacer? Pues que sea insostenible. Así que, bueno, esto se antoja complicado, pero están fastidiando los tres sistemas. Y el problema, para mí, es que la política se basa en el corto plazo, no en el largo plazo. Y entonces, pues solucionan su papeleta de los cuatro años y al que le toque, le toca. Y, bueno, no quería agotaros con mis problemas existenciales, así que simplemente os dejo un vídeo un poco más relajante. Y, nada, espero que disfrutéis. Un saludo y hasta otra.